Esta dicotomía entre quizás de aquel tiempo que estará pasando, el tiempo del contacto con el papel, el olor al diario o al libro en este caso, y los e-books. ¿Usted lee papel o lee e-books? Papel. Acostada en la cama me parecería muy incómodo leer de acá. No, y además la retina, ¿eh? Yo me estoy dando cuenta de un tema. Todo el tiempo estamos con pantallas, pantallas, pantallas. Llega un momento que decís, poneme una musiquita y voy al libro porque si no te arreglo. Bueno, pero sin embargo hay distintas editoriales, por ejemplo esta que vamos a conocer, Outsider, que se dedica precisamente a apoyar todo lo que tiene que ver con diarios o libros, en este caso los libros electrónicos. A ver, e-books. En el ambiente de los chicos, chicos, nosotros todavía no lo... es una de las metas de nuestra editorial. Creemos que va a ser un lugar mucho más provechoso porque los chicos están totalmente digitalizados, son los nativos digitales y ya usan la tablet. O sea, todo chico tiene una tablet o maneja sí o sí una PC, una notebook. Y creo que la lectura digital van a ser los primeros en estar como más holgados o más cómodos en ese formato de lectura. Ahora casi todos los chicos son nativos con el programa, digamos, de Conectar Igualdad y con los programas también del gobierno de la ciudad donde todos los chicos tienen una netbook. Entonces no hay chicos que no hayan accedido nunca a una computadora. Nosotros nos propusimos trabajar exclusivamente en el formato digital con el objetivo de poder difundir más los autores nuevos. En el sentido de que en vez de invertir dinero en el papel, lo cual nos dejaría también en una distribución muy local y limitada. Porque cuando uno empieza un proyecto así independiente, autogestivo, con un presupuesto limitado, no puede hacer una tirada como hace Alfaguara y repartir los libros en todo el país ni hablar de todo el mundo. Creo que todos leemos directamente en internet, incluso con las redes sociales uno ya empieza a seleccionar lo que lee. Porque entras primero en la red social y según lo que alguien compartió, si esa noticia te interesó, entraste. Y no es que uno entra al diario, sino que entra por otro lado. Pero siempre digitalmente. Y todos leemos digital. Todos. Bueno, entonces en marzo en Tecnópolis. En marzo en Tecnópolis el 4 y el 5. Justo para Semana Santa, los dos últimos días de Tecnópolis vamos a estar ahí.